Hola amigos, soy Doña Cipriana, voy a preparar un chocolate casero. Tengo un cuarto de cacao, cuarto de ovaladas, un par de canela y azúcar, un cuarto. Voy a tostar el cacao, ya tengo ya caliente el comal. Como ya está tostado, ya lo voy a retirar del comal. Como ya terminé de tostar, ya le voy a quitar la cáscara del cacao. Voy a tostar la galleta ovalada. Como ya está tostada, la voy a retirar del comal. Esta me va a ir tostada la canela. Como ya está tostado, ya la voy a quitar del comal. Como ya está tostado todo, ya lo voy a empezar a moler. Ya me voy a moler la canela. Se le voy a moler el cacao. Como ya está listo todo, ya ha molido, ya lo voy a revolver. Voy a poner la canela primero. La galleta molida. También la azúcar. Ya lo voy a revolver. Bueno, ya terminé de revolver. Nada más le voy a medir lo que voy a ocupar. Un litro de leche. Ya voy a poner a calentar la leche. Es un litro. Voy a poner ya la cazuela. Le voy a dejar calentando tres minutos. Ya voy a sacar el chocolate casero. Así nos quedó. Nos quedó bien bonito. Una vela. Niños, tres minutos. Ya le voy a poner el chocolate. Y a redondearle. Vuelve bien sabroso el chocolate cacao. Da un aroma bien rico. Niños, sirvió. Ya lo voy a bajar. Ya voy a servir el chocolate. Ya voy a tomar el chocolate acompañado con pan de muerto. Entonces, chantolo ya. Se ofrenda. Está bien sabroso el chocolate. Está bien rico. Bueno amigos, espero que les guste el video. Ya sería todo. Está bien sabroso el chocolate. Está bien sabroso el chocolate. Está bien sabroso el chocolate.